¿Qué es la supervisión de cumplimiento de sentencias? La supervisión de cumplimiento de sentencias es una tarea fundamental para el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su función de proteger a las víctimas de violaciones a sus derechos consagrados en nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye la base convencional para que la Corte pueda determinar en sus sentencias cuáles son las medidas que el Estado debe adoptar para dar cumplimiento a dicha obligación de reparar. Sobre la base de lo dispuesto en el referido artículo, dentro de las competencias de la Corte se encuentra la facultad de disponer que se reparen las consecuencias de la situación que haya configurado la violación a los derechos u obligaciones internacionales previstas en la Convención Americana. Dicho artículo también otorga a la Corte Interamericana un amplio margen de discreción judicial para determinar las medidas que permitan reparar las consecuencias de la violación. Por otra parte, el artículo 68 de la Convención Americana establece la obligación que tienen los Estados de implementar, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno, de buena fe y de forma pronta lo dispuesto por el tribunal en sus sentencias, y de no cumplirse esto, el Estado puede incurrir en un ilícito internacional. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial u otras ramas del poder del Estado, así como otras autoridades públicas o estatales de cualquier nivel de gobierno tienen el deber de cumplir de buena fe con el derecho internacional y no pueden invocar disposiciones del derecho constitucional u otros aspectos del derecho interno para justificar una falta de cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado. La Corte ha establecido que la ejecución de las sentencias del Tribunal Interamericano es una parte fundamental del derecho de acceso a la justicia internacional. Por eso, cuando un Estado no cumple con las sentencias de la Corte Interamericana o no las ejecuta en el ámbito interno, se está negando a las víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho a la justicia. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisa de manera periódica el cumplimiento de las disposiciones que se disponen en las sentencias hacia los Estados.